¿Qué es la relación social que se plantea? ¿Qué es la relación social que se plantea en el aula a propósito de los aprendizajes? Ahí está la cosa. Si se quiere cambiar, tiene que cambiar eso. Si eso no se cambia, no ha cambiado. O sea, todo este acopio de cosas que traemos, de tecnologías extraordinarias, de lo digital, de la organización de la información, del acceso a la información, todo esto se queda neutro si no cambiamos lo que ocurre en el salón de clase, lo que algunos llaman estrategias metodológicas de aula. A mí la palabra estrategia nunca me ha gustado porque suena a guerra, ¿no? Como si uno planteara una manera de derrotar al otro y el otro, por supuesto, es el alumno. Resulta derrotado. Es decir, los maestros inventamos extraordinarias estrategias para transformar a una persona en alumno. Y lo logramos. Lo logramos de tal manera que después de algunos ejercicios y una buena porción de ellos se van. Vean esta pregunta. Van a iniciar un ejercicio. Creo que está proyectada acá. Si usted quiere cambiar la pedagogía en su aula, que es lo primero que haría, van a escribir lo que piensan de este problema en cinco líneas. Está claro, lo repito, no está, ahí está. Si usted quiere cambiar la pedagogía en su aula, que es lo primero que haría. Por favor, escriban ya, tenemos muy poco tiempo. Gracias. 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 Bueno, está bien. Es un ejercicio. Vean, esto es lo que llamamos un problema pertinente. Es un problema, pero ¿por qué es pertinente? Porque está relativo a lo que ustedes son. Es decir, tiene capacidad de angustia. Cuando yo le planteo esa pregunta a ustedes, ustedes inmediatamente se van a sus problemas cotidianos de profesionales. Y es significativa, es decir, pertinente, eso es lo que llamamos un problema pertinente. Es decir, un problema que tiene capacidad de desencadenar una cantidad de reacciones, angustiar, problematizar, intrigar. A eso voy a volver al final de mi exposición. Pero para llegar a eso voy a introducir un poco. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Es decir, no hay una nueva era. Mira, los teóricos de lo digital empezaron a hablar de una nueva era, de la era digital, de digital age. No, no se trata de una nueva era. Se trata de un nuevo mundo. Lo que está ocurriendo, a diferencia de toda la historia de la humanidad, que antes estaba asignada por el desplazamiento de culturas, civilizaciones, imperios, el persa, el griego, el romano, el occidental. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay una convergencia. Por primera vez en la historia de la humanidad ocurre eso. Hay una convergencia de culturas, civilizaciones y tradiciones. Y esa convergencia, ese acopio de diversidad, nos genera otro mundo. Lo digital es una de las señales de ello, que tiene una importancia como la que tuvo, una importancia de señal, pero además de instrumento, lo que tuvo la imprenta de Gutenberg. Recuerden, la primera obra de la imprenta de Gutenberg fue la Biblia. Y la gente empezó a ver cómo el pensamiento, oralizado solamente, podía trascender por la escritura y por una escritura que se llevaba a una imprenta que permitía una divulgación, no masiva, pero sí radicalmente mucho más grande que antes. Pero además de eso, la generalización del lenguaje escrito abonó lo que se llamó posteriormente el argumento, la racionalidad, que es el soporte de todo lo que los historiadores y filósofos llaman lo moderno, la modernidad occidente. Es decir, la cultura occidental es una cultura basada en la racionalidad y en el argumento. Y esto se generalizó gracias al libro. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? El acopio de argumentos se hace tan denso que ya no cabe dentro de los libros. Rompe el lenguaje escrito. Y cuando lo empieza a romper, esa misma necesidad hace surgir lo digital. En lo cual, la unidad de comunicación se minimiza al tiempo de un impulso electrónico. Es decir, hay una gran potencia comunicativa y entonces eso permite esto que ocurre. A mí no me gusta la palabra globalización porque pareciera que es que algo que preexiste se globaliza. Y a mí me gusta mucho más interpretar este mundo como una convergencia de diversidades y no como la globalización de algo preexistente. Porque lo que está ocurriendo es sustancialmente diferente a lo anterior. Aun cuando, como toda la historia, acopia lo que viene de atrás. Entonces, si estamos de acuerdo en que es otro mundo, nosotros tenemos que formar gente para ese mundo que emerge. Formar, no informar, formar. Es decir, el trabajo educativo central ahora es un trabajo de formación. Y la escuela tiene que ser un centro de formación y no de información. Informar, por supuesto, es muchísimo más complicado que informar. Hasta ahora, buena parte de las exposiciones acá, en las cuales traemos las contribuciones maravillosas de Apple, Discovery, y todo esto son recursos de información y recursos técnicos. Pero por detrás de todo eso está la persona. Está la calidad humana. Y ese es el trabajo más duro y más difícil. Es formar gente, persona. Ahora, esto nos lleva, por supuesto, a qué es formar. La pregunta inmediata cesa. Formar es establecer en la persona valores y competencias. Valor no es una instancia de fe, no es el momento de explicar filosóficamente este complejo concepto de valor. En otra oportunidad profundizaremos, pero el valor, los valores son los referentes que nos llevan a poder tomar decisiones. Los valores son como esas líneas blancas que hay de los dos lados de la carretera. Uno se mueve entre ellas. Si las rompe, pues se desbarranca. Es decir, no sabe tomar decisión quien no tiene valor. Quien no tiene valores no puede tomar decisiones. Y entonces recurre constantemente a otro. Vive alienado, dependiente. No puede construir, no puede producir, no puede crear. Necesita valores, referentes. Priorizamos cinco valores. No es que esto agote el listado. Cinco. El primero es la dignidad de la persona. La dignidad es la percepción de sí como sujeto de plenitud. Yo soy capaz. Yo puedo hacerlo. Además, yo tengo que hacerlo. El reclamo moral de tener que hacerlo. Es decir, si yo tomo la decisión, yo la ejecuto. Y tengo el vigor personal de hacerlo. Esa es la dignidad. El segundo es la participación, que por supuesto se deriva de la dignidad. Es decir, yo soy parte de un todo que es imprescindible y que no está completo si yo no estoy allí. Pero en la participación no solamente que yo estoy allí, sino que yo me realizo como persona. Yo me realizo en la participación. Yo no me realizo en el suspiro. Yo me realizo en la realización, en la participación. Yo necesito del sueño. ¿Para qué? Para participar. El sueño me motoriza, me lleva a participar. Es la necesidad de la utopía. La necesidad extraordinaria, no solamente como poética del sueño y de la utopía, sino es un motor que nos lleva a participar. Ahora, si no podemos participar, no nos realizamos. Si no podemos participar, nuestra dignidad está negada. Y lo que hacemos los maestros sistemática y rigurosamente en las aulas de clase es negar la dignidad de los niños. No los dejamos participar. Los atiborramos de información, de lecciones, de tareas, de libros. ¿Y él dónde está? La única manera de dignificar es haciendo que la gente participe. Ahora, fíjense, participar no es solamente que yo los dejo que participen. Yo frecuentemente a los maestros les oigo decir eso. No, 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 yo sí participo, yo los dejo que participen. ¿Cómo es que los dejas? Es que tú eres el dueño de la participación y les dejan un rezago de vida a ellos. No, no, no. La participación es inherente a la vida misma. No es algo que yo le otorgo. No es un derecho que yo tengo y que yo suelto un gajo. No, la participación es la manera normal del aprendizaje. El tercer valor es el de la solidaridad. Es la percepción del otro como necesario, como diverso, y otro valor es la diversidad. Pero en la solidaridad, ¿cómo se manifiesta? En el grupo, podríamos llamarla también amor, pero me gusta más la solidaridad porque me suena mucho más a valor de actividad. Es decir, cuando inducimos el trabajo de grupo, inducimos la solidaridad. Es decir, apóyate, yo te apoyo, yo estoy pendiente de ti. Tú me necesitas, yo te necesito y entre todos avanzamos. Bueno, esa es la sociedad humana. La solidaridad es el componente ético imprescindible para la realización de la vocación gregaria del ser humano. Los seres humanos somos necesariamente gregarios. Ahora, ¿cómo se verifica eso? ¿Cómo lo podemos denominar eso que es el fundamento de la ética, que es la cohesión social? La solidaridad es el trabajo del grupo. A eso voy a volver. El cuarto valor es la diversidad. Muy particular de este mundo y sobre todo muy particular de este bello vergel que es Latinoamérica. Es decir, somos muy diversos. Somos bellamente diversos. Somos el entorno en el que el mestizaje se realiza como orgullo. Mientras en otros lugares al mestizaje se le llamaba impureza. Pero ¿quién de nosotros aquí es puro? Yo tengo los pelos blancos y los ojos azules, pero soy mucho más mestizo de lo que ustedes piensan. Es decir, esa diversidad, la necesidad del otro que no es como yo y que me enriquece con su presencia. No es que yo tolero al otro, es que yo necesito del otro. Vean que la cosa es diferente. Entonces la palabra adecuada no es tolerancia, sino necesidad del otro. Yo no te tolero. No, eso es, yo soy el superior y yo te tolero, te dejo un rezago de vida para que respires. No, 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 yo te necesito. El mundo es la convergencia de los diversos, las naciones, las familias son convergencias de diversidad y por supuesto un salón de clase es la convergencia de 35, 40 niños diversos. Y eso hay que cultivarlo porque es una fuente extraordinaria de producción y de creación. Además de disfrute de la vida. Y el último valor, un valor emergente que hay que construirlo y desarrollarlo es la continuidad con la naturaleza. Más allá de la ecología que suena a con miseración o a tolerancia, es decir, nosotros somos la naturaleza. La naturaleza somos nosotros. No una contemplación de la naturaleza. Hay que conservarla como si uno se conmiserara de la naturaleza. No, no, no. Uno vive en ella, ella vive en uno. No hay solución de continuidad entre uno y lo que lo rodea. Eso está emergiendo porque el ser humano se ha dado cuenta de que al no percibir en la tradición iluminista y enciclopedista de dominar la naturaleza empezó a destrozarla. Ahora nos damos cuenta de eso y empezamos a inventar maneras o de arrepentirnos o de enderezar el camino. Pero se trata de un valor, no de una actitud circunstancial, es decir, yo entero, yo entiendo, como culturas ancestrales, los dos sabían que yo no estoy aquí y la naturaleza está allá, sino que ella está en mí sin solución de continuidad. Ahora, la otra componente de esto son las competencias. Yo no voy a listarlas. Aquí aparecen algunas, pero por supuesto, en general, adquirir competencias es adquirir maneras de enfrentar la propia vida y el entorno. En aquella cosa que le es exigida al ser humano, ser competente para hacer su propio proyecto de vida, ser competente para vivir en sociedad, para vivir con nosotros, ser competente para trabajar y producir, ser competente para comprender el sentido histórico de la vida, ser competente para emplear la matemática como recurso de definición y de proyección de lo que vendrá. Es decir, estas competencias son necesarias para la vida en lo personal, a la intimidad de la persona y para la vida en sociedad. Ahora, y aquí ya definitivamente aterrizo en estos últimos cinco minutos, ¿cómo se construyen los valores y las competencias? Un poquito emparentado con lo que decía a mí en mi relación a inglés, hay que sumergirse en ellas, hay que practicarlas. Los valores no se forman a través de prédicas, de lecciones ni de informaciones, ni de consejos, sé bueno, sé dócil, sé esto, no, 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 vive tus valores y hay que vivir los valores en el aula de clase. Y la competencia es igual, la competencia no se informa, se practica, hay que ponerla a practicar. Yo aprendo a escribir escribiendo, yo aprendo inglés hablando y escribiendo inglés. Es sumergirse en la competencia todos los días. Por supuesto esto nos va abriendo un mundo transdisciplinario que va a romper la esquematización del mundo en disciplinas, en compartimientos y esas cosas que los filósofos cuestionan de la modernidad. No me voy a extender en eso, que es un bello tema de la pedagogía, pero ¿cómo hacerlo? Estamos practicando, y es la perspectiva de uno, lo que llamamos interacción constructiva. La interacción constructiva es una metodología de trabajo que supone la interacción y la participación como proceso de construcción del aprendizaje. Y el paso inicial es el que yo hice, o sea, partimos de una incorporación del estudiante a la reflexión del problema y le planteamos un problema pertinente, el que yo les planteé al principio. Es decir, angustiar, intrigar, preocupar al estudiante para que él se monte en la participación. Al montarse en la participación existen simultáneamente el cultivo de dos valores que se complementan. La dignidad, yo puedo participar, yo tengo con qué hacerlo, pero además yo lo hago. Cuando yo les planteé la pregunta los intrigué. Y muchos de ustedes pensarían, bueno, este señor va a empezar a ponernos a discutir sobre esta cosa. O sea, no, si tuviéramos, si fuéramos una proporción adecuada, nos fajáramos a discutir sobre ese medio problema que yo les planteé. Pero con 250 personas, ni modo. Nos dan 10 días y todavía no acabamos. Pero ustedes se lo llevan a la casa. Entonces, fíjense, la interacción constructiva supone estos momentos. Un momento individual en el que se lleva al niño, al estudiante, a que confronte un problema que se le presenta y el problema tiene la propiedad de ver con él. Pertinencia significa que tiene que ver con él, que lo toca, que lo angustia, que lo intriga. Y se le dice al niño, escribe eso y dibújalo. Después que lo has hecho, tú vas al grupo. Se constituyen grupos de 5, 7, no más de 7, no menos de 3. Y cada niño lee lo que escribió, lee lo que escribió. Y le muestra lo que dibujó a los otros. Y después empieza el trabajo grupal. Es decir, el ejercicio de la solidaridad investigativa. Empiezan los niños a averiguar qué hay más de atrás de este problema. Y si tienen internet, se van por internet y empiezan a descubrir cosas que ni al maestro se le ocurría que hay detrás de ese problema. Y entonces tenemos que eso nos lleva severamente a cuestionar la capacidad informativa del maestro, que se ve rivalizado por esa búsqueda de los niños. Ser maestro ya no es un informador, no tiene que serlo. Él tiene que ser algo más difícil que ser pedagogo. Y ser pedagogo es estar atendiendo a sus niños permanentemente, porque tiene el tiempo para hacerlo, porque no está dando clases. De allí se nos deriva algo. Es sumamente difícil hacer que los maestros se caigan. Porque el maestro está agarrado al poder de la palabra, de la lección. Y le dicen, no, tú no eres informador, porque hay muchos informadores mejores que tú. No vas a alcanzar a internet ni a las enciclopedias informando. Pero ellos no te van a alcanzar a ti en cuanto a pedagogo. Sea un buen maestro, sea un buen pedagogo. Eso es reforzar las calidades pedagógicas de nuestra gente. Observar, contemplar, acompañar, resolver problemas con los niños. Esto, por supuesto, se hace en momentos de la clase. Momento individual, un momento grupal, una apuesta en común en la cual el niño, los grupos discuten lo que hicieran y un cierre que hace el maestro. Que es una recapitulación de toda la discusión y una correlación para la pregunta que por aquí hacían de cómo se compadece esta pedagogía con los programas oficiales. Bueno, el maestro evidencia esa relación. Pone en el lenguaje académico, o le pone nombre de contenido, que es una palabra que ya hay que olvidarse de ella, eso de dividir el conocimiento en contenidos. Ya se sabe que epistemológicas no funcionan. Epistemológicamente no podemos. El saber se da siempre en contexto y no en cápsulas. Es por donde van las investigaciones transdisciplinarias ahora en la filosofía. Bueno, tenemos que ir para allá porque para allá va el mundo. Entonces, llegar a mediano plazo vamos a tener que todos esos programas, todos esos currículos van a cambiar. Y van a insistir mucho más en la formación que en la dotación de contenidos. Eso vendrá. Ahora nosotros vamos en esa dirección. Uno va en esa dirección. Porque el eje de nuestra pedagogía es la persona humana. Es la calidad de la persona. Y todo esto que aquí ha concurrido en información y en técnica debe estar al servicio de esa persona formada. Y este es el centro nuestro. Se me acabó el tiempo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.